Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de retribución al accionista y para eso contamos con la presencia de Javier Garrido, su director del Servicio de Estudios de BME. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La retribución al accionista es un elemento central para la toma de decisiones de inversión y para la gestión financiera de las empresas. ¿2019 fue un buen año en este sentido en la Bolsa Española? Pues yo diría que sí. En 2019 se repartieron en retribución al accionista, entre las empresas cotizadas, 31.700 millones de euros entre 142 empresas, que son las que repartieron dividendos, y de ellos 30.500 corresponden a dividendos expresamente, no a otras formas de retribución, que es una subida de un 6,1% respecto al año 2018. Desde el punto de vista del inversor, ¿qué efecto tienen los dividendos sobre el rendimiento de las inversiones? ¿Hay diferencias entre mercados de diferentes lugares? Pues efectivamente, las dos cosas ocurren. Es un elemento central para las inversiones y para la toma de decisiones de inversión de los accionistas. Con un dato yo creo que se ilustra mejor. En el caso de España, en el IBEX 35, desde los mínimos de la crisis en 2012, el IBEX 35 habría subido hasta hoy aproximadamente un 60%. El IBEX con dividendos, que incorpora esos pagos que son al margen de la evolución del precio de la cotización, sería el 120%. Es justo el doble, una rentabilidad aproximadamente desde 2012 a 7-8 años. Y en términos comparativos, la bolsa española sistemáticamente desde hace 12 años, normalmente cuando cierra el año, con términos comparados homogéneos, con datos de Morgan Stanley y Capital International, que hace una publicación mensual, pues siempre ha ocupado posiciones de liderazgo, y normalmente en muchas ocasiones ha sido la top, con una media del 4% de rentabilidad por dividendo en este periodo. En España, la retribución más frecuente es el dividendo en efectivo, pero hay más modalidades. ¿Por qué se produce esta relevancia del dividendo? ¿Puede hablarnos de otras formas de retribuir al accionista en España? La relevancia del dividendo es muy grande porque supone un colchón adicional o una priva adicional de rentabilidad, frente a la rentabilidad vía precios, ¿no? Y frente al tipo de interés sin riesgo, por ejemplo, ofrece dos puntos más sistemáticamente desde hace 10 años, con el 5% frente al 3%, como es el tipo de interés sin riesgo, es el tipo de 10 años. Normalmente esos pagos se producen en efectivo porque el accionista prefiere recibir un dinero y reinvertirlo a lo mejor en más acciones o otros tipos de inversión, pero recibe ese dinero. Sin embargo, hay otras modalidades de atribución al accionista, con acciones o en el caso de los scripts, o la devolución de aportaciones, que también han tenido relevancia en los últimos años. Los scripts en concreto, que es el pago en acciones, tuvieron mucha importancia en los años de la crisis, en los años centrales, y llegaron a suponer aproximadamente el 40% de los dividendos pagados en la bolsa española. Ahora, en el último año, en 2019, han supuesto el 12%, con 3.900 millones repartidos por ocho compañías. Y es porque, digamos que ahora ya no estamos en una situación como antes, en la que era necesario aumentar la base de recursos previos de las compañías y las empresas han tirado más para reducir su desapalancamiento y aumentar esa base de recursos previos han tirado más de reparto de acciones. Y ahora esa situación ha cambiado y hay un proceso decreciente y hay menos scripts. Otra modalidad importante que no está creciendo aquí, pero no ha sido preeminente, en Estados Unidos sí es muy amplia, es la amortización de acciones, la recompra de acciones de las compañías de amortización de acciones, que lo que hace es que al reducir el número de acciones, el precio, el valor de la compañía, se reparte en términos de acciones y aumenta de alguna manera. Es una retribución, digamos que indirecta, que este año ha supuesto en España unos 6.600 millones de euros repartidos por 18 compañías, no repartidos, amortizados por 18 compañías, que es el récord histórico. Del lado de las empresas, ¿la decisión de qué tipo de retribución se adopta es importante para su estructura financiera u otros aspectos? Pues fundamentalmente es una decisión de gestión muy importante que se toma en junta de accionistas, es decir, todos los dividendos o todas las fórmulas normalmente de retribución se proponen y se aprueban en junta de accionistas y es trascendental porque decide qué nivel o qué proporción de recursos retiene o distribuye fuera de la compañía, porque el dividendo de todas las transformas lo único que hacen es sacar dinero de la compañía o valor de la compañía, al distribuirlo, repartirlo, si no hay proyectos de inversión o si hay unos proyectos de inversión, que no merecen retener esos recursos. Entonces, en otros casos, además, sirve para compensar la estructura financiera entre el nivel de deuda que se tiene y la financiación con deuda externa, o financiación externa, y la financiación interna con recursos propios. Cuando se habla de retribución al accionista, ¿importa mucho la fiscalidad? ¿Cuál es la fiscalidad actual de los dividendos aquí en España? La fiscalidad es un elemento central en cualquier inversión y en las inversiones financieras, por supuesto. En el caso de los dividendos, afortunadamente, llevamos unos años con bastante estabilidad. Para las personas físicas ahora mismo, la retención general es el 19% para el cobro de dividendos, y para las personas físicas se integran los rendimientos, se integra la base imponible del ahorro, y el tipo es el 19% para bases hasta 6.000 euros, del 21% para bases entre 6.000 y 50.000 euros, y por encima de 50.000 euros el 23%. Y en términos de sociedades, si es una sociedad la que recibe el dividendo, pagado por otra sociedad, el tipo general es el 25%. Muchas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros y por esa fotografía de la retribución al accionista en España. Gracias a vosotros. Y ustedes, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com.